Música No podemos rehuir de lo que nosotros somos Cada año el Departamento de Danza Contemporánea crea su muestra hemos tenido, esta es la cuarta muestra que vamos a presentar entonces buscan un tema y bueno decidimos detrás del espejo es una obra existencialista en donde el bailarín se encuentra en frente de un espejo pero no en el espejo físico sino que en un espejo en donde puede observar su pasado puede observar la persona que no quiere que las demás vean para mí la danza es mi vida y es mi forma de digerir mi sufrimiento Música 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 Ha sido un proceso de mucho, bastante reflexivo que ha llevado a que me cuestione bastante Música 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 Quisiera transmitir el sentimiento de angustia o de tristeza con el que muchas veces nos identificamos al no encontrarnos en el espejo por no ser suficientes para nosotros mismos Música Música Queremos disfrazarlo con maquillaje Música Por adentro sentimos dolor, angustia Música Pasión, lujuria Música 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 Creo que trato de ir en el interior mío y buscar esos sentimientos de frustración, de enojo, de ira Música Todas esas cosas que uno no quiere que las demás personas perciba Y las trato de traer para que el espectador también se encuentre con esos sentimientos que él a lo mejor también ha experimentado Música 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 O sea, no solo cada uno de nosotros sino que la sociedad en sí por el montón de estereotipos que tenemos Y que queremos encajar en algo y de tanto querer encajar en algo nos perdemos Música 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 Música